El timbre, que raro, si yo no estoy esperando a nadie, a ver. Parallás, de Saúl, que raro. Qué raro está acá. Y este muñeco de Saúl. ¿Será este muñeco Saúl? Un pendrive, ¿por qué me dejaron en la puerta de mi casa? A ver... Hola, Shazazoon. Seguro te preguntarás por qué tengo tu placa de 1 millón de suscriptores. Quiero que juguemos al juego. Si quieres recuperar tu placa, vas a tener que superar las pruebas de cada juego. Si superas todas las pruebas, la placa volverá a ser tuya. No, no, no. ¿De qué está hablando? ¿Qué juego? Mi placa de millón me la robaron. La primera pista es... Recuerda dónde empezaste. Que comienza el juego. Pero de esto hablar no entiendo nada. Recuerda dónde empezaste. ¿Dónde empecé qué? ¿Youtube? Y yo empecé... Empecé hace un año. 3, 2, 1, ya. Hola, amigos. Yo soy Shazazoon. Y este es mi primer video. Es mi departamento. Tengo que ir ahí. Tengo que recuperar mi placa. Ya estoy cerca. Estoy a punto de llegar a mi departamento. No entiendo por qué me robaron mi placa. ¿Por qué a mí? ¿Quién fue? ¿Quién es esa persona que apareció en ese video? No lo conozco. La verdad es que no sé con qué me voy a encontrar. Pero ya estoy por llegar. Ahí nos vemos. ¿Por qué me mandaron para acá? ¿Por qué mi departamento? ¿Por qué mi departamento? Qué miedo. No entiendo nada. Seguro me están haciendo una broma. ¿Juego 1? ¿Qué es eso? Está abierto. ¿Por qué está abierto mi casa? Shaz, estoy atrapada. Necesito que respondas bien estas preguntas porque si no, no voy a poder grabar más con vos. ¡No, Emi, no! ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué a Emi ya la tienen secuestrada? He venido al primer juego. Tienes un minuto para responder. ¿Dónde estás? ¿Cuál era el número de habitación donde estuviste desaparecida por el conejo? ¿Quién está hablando? ¿Qué? ¿Qué es esa pregunta? ¿El número de la habitación? ¡Ay, no! ¡Eh! ¡400 es! Siguiente pregunta. ¿Dónde iría Chucky? ¿Dónde iría Chucky? ¿Dónde iría Chucky? ¡En la casa abandonada! Última pregunta. ¿Por qué me haces esto? Si respondes mal, despídete de Emilia. ¡No! ¿Cuál era el código de la caja fuerte de Chucky? ¿El código de la caja fuerte de Chucky? Un... Eh... Dos... Cinco... Cero... Siete... ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo contesté bien! ¡Lo contesté bien todo! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Gracias, Charles. Ya me liberaron. Felicitaciones. Han superado el primer obstáculo. Aquí te dejo las siguientes coordenadas. ¿Esas coordenadas? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¡Las voy a buscar! ¿Este lugar dónde es? ¡La casa de Tigre! ¿Por qué ahí? ¿Por qué me estás llevando ahí? Voy a tener que ir. ¿Por qué me está mandando a todos los lugares donde yo grabé? Amigos, estoy yendo al segundo juego. El primero, la verdad, es que fue muy turbio. Secuestraron a Emilia y me hicieron unas preguntas que yo... No sé cómo hice para acordarme, pero esas preguntas solamente las sabe la gente que ve mis videos y yo. No sé qué me espera para el segundo juego. Espero que ahí esté mi placa y que nos dejemos de estos juegos macabros. ¿Un juego dos? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Otras preguntas? Tengo que haber igual. ¿Qué es esto? En esta casa reuní a dos de tus más grandes enemigos. Y tienen atrapados a Jonas. Te verás ganar los dos juegos antes de que te ataquen. Y así podemos eliminar a Jonas. En es un minuto. ¿Qué? ¿Qué enemigos? Si yo no tengo enemigos, ¿quiénes son? ¿Ustedes dos? ¿Qué hacen acá? No, no puede ser. No puede ser. Tengo que superar este juego. Tienen a Jonas ahora. El tiempo corre. No, 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 no. ¡Salí, salí! ¡Andate, por favor! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién me está haciendo esto? ¿Por qué? ¡Salí, por favor! ¡Gaí, que ahí! Siguiente juego. En el siguiente juego deberás dejar las tres botellas paradas. De esa manera podrás eliminar a Jonas. Que comience el juego. ¿Las tres botellas? No, no puede ser. Este juego es muy difícil. Yo no soy buena en esto. No, 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 no. ¿Ya? ¿Un minuto? El payaso no. ¿Qué hace acá? Por favor, que no lo estres. Aleixá, por favor. La segunda, por favor. ¡Aleixá! 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 ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleixá! ¡Aleixá! ¿De dónde salieron todas estas personas? ¿Por qué? Acá estoy. ¡Junas! ¡Junas, tú quieras salvarlo! Jonas, ¿dónde estás? Jonas. Jonas, espérame y voy. ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Ayuda! ¡Acá! ¡Junas, no puede ser! ¡Estás bien! ¡Rápido, rápido! ¡Venís! ¡Estás bien! ¿No sabés lo que pasó? ¡Estaba el conejo y el payaso! ¡Es él fue el que me atrapó! ¡No puede ser, Jonas! ¿Cómo es que aparecieron de vuelta? ¡Ayúdame! Jonas, todo esto es por la placa de mi millón. ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Ya, vámonos ya de la casa! ¡Dale! ¡Pero con cuidado! ¿Por qué siguen acá? ¡Ay, me golpearon! ¿Estás bien? ¡Ay, no sé! ¡No, cuidado! ¡Porque siguen acá! ¡Junas! ¿Qué hace ahí? ¡Chucky! ¿Por qué está ahí? No sé, pero mirá. Tiene la foto de la casa abandonada. ¿Qué significa? ¿Tenemos que ir ahí? ¡Tengo que ir ahí, Jonas! ¡Yo te voy a acompañar! ¡No! ¡Te voy a acompañar, sí! ¡No! ¡Porque este juego es mío y yo tengo que conseguir mi placa del millón! ¡Vos no te arriesgues! ¿Vas a ir sola? ¡Sí, Jonas! ¡Vení! ¡Jas! Confío en vos! ¡Sé que lo vas a lograr! ¡La vas a conseguir! Sí, espero. Amigos, voy a tener que ir a la casa abandonada. ¿Por qué la casa abandonada? ¿Por qué la casa abandonada? ¡Dios! ¡Shh! 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 Un tres. Has logrado completar el nivel 1 y el nivel 2. Ahora viene la prueba final. Con este frasco podrás salvarte. Recuerda. Recuerda para qué te sirvió. ¿El frasco? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Pero este es frasco. No entiendo. Recuerda para qué te sirvió. Dame una pista, algo. No entiendo. No entiendo. No es pesadilla. Chucky. Tengo que pensar. ¿Qué es este frasco? ¿Qué es este frasco? ¿Qué es este frasco? Acabo de comprar estos dos tubos de ensayo en donde adentro tiene un líquido que es muy fuerte, Yasmín. Y lo acabo de conseguir para que se lo tiremos a Chucky para poder neutralizarlo. Si logramos hacer eso, lo vamos a dejar ciego. ¡Ya recordé todo! ¡Este es el veneno con el que dejamos ciego a Chucky! ¿Entonces el juego se trata de eso? ¿Dónde está? No lo escucho. ¿Dónde se metió? ¡No, no, 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 no! ¡Quiero ver a Chucky! ¡Quiero ver a Chucky! ¡Quiero ver a Chucky! ¡Mi placa! ¡Tengo que meterse a todo de alguna manera! ¡Vení, Chucky! ¡Ya lo detengo miedo! ¡La llave es! ¡Tienes 10 segundos para abrir los candados! ¡Dale, por favor, abrite! ¡Sí! ¡Rápido, rápido! ¡Listo! Amigos, lo que viví hoy fue una locura. Vi a mis peores enemigos. No creí que los volvería a ver. A Chucky, al payaso y al conejo. Pero bueno, fue algo que yo creí que nunca volvería a pasar. Por suerte los pude vencer. Pero acá la tengo. Acá tengo mi placa del millón. ¡Sí! ¡Mi placa del millón! ¡No lo puedo creer! ¡Lo conseguí! Amigos, solo quiero agradecerles a ustedes porque esta placa es mía y de ustedes también. Que me bancan día a día y ven todos mis videos. ¡Los amo! ¡Es momento de volverla! ¡Perfecto! ¡Lo logré! Este juego no termina acá. ¡Nos vemos a los 10 millones!